I don't have money. I have no money. Muy seguramente ustedes han encontrado con esa dicotomía entre I don't have y I have no. Y nos preguntamos, ¿son lo mismo? ¿Las puedo usar de la misma manera? I don't have hair. I have no hair. La respuesta es que en la mayoría de casos son simplemente lo mismo, como en los dos casos que acabo de contarles. Pero en ciertos casos hay una diferencia muy pequeña. Les voy a contar. Vamos a suponer que yo voy a una inmobiliaria, a un lugar donde normalmente venden casas. Y yo pregunto, ¿do you have houses available? La persona me puede responder, I have no houses. Lo cual quiere decir que en ese particular momento no tiene ninguna casa disponible. O me puede responder, I don't have houses. Lo cual quiere decir que esa persona no trabaja directamente con casas. Y le estoy preguntando a la persona que no es la adecuada. Déjame te pongo otro ejemplo en donde sí hay una pequeña diferencia. Vamos a suponer que un amigo tuyo tiene no uno, sino varios carros. Y tú llegas y le preguntas, ¿do you have a car this weekend? Y él te dice, I have no cars this weekend. Lo cual quiere decir que en ese fin de semana particularmente, todos sus carros están ocupados o prestados y no tiene ninguno. Pero si ese amigo te responde, I don't have cars, quiere decir que literalmente no tiene carros. Entonces digamos que la diferencia es muy sutil, pero en ocasiones la hay. En otras simplemente lo deducimos de contexto donde no hay diferencia alguna. En ocasiones la diferencia entre don't have y have no es simplemente que el have no significa ninguna. I don't have girlfriend. I have no girlfriend. Ahora ten mucho cuidado cuando dices have not. Porque si dices have not, estás haciendo la negación del presente perfecto. I have not bought a house. I have not spoken to your mom. Y eso ya es otra cosa totalmente diferente. Bueno amigos, espero que les quede esto muy claro y que obviamente estén conectados con nosotros para más clases. ¿Ok? I'll see you later, my friends. I'll see you later, my friends.